Bailas en mi falda, que risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, gana el party. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Leña para el carbón, leña para el carbón. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón. ¡Gracias! Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Pin, pum, pam, mamut, la leña para el carbón Pin, pum, pam, mamut, la leña para el carbón Baila esa mini falda, qué risa que me da Porque se te ve la tanga y no puedes esperar que te de Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón en el party Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex ¡Suscríbete al canal!